Opiniones de la empresa Bodega a URRR a Pueblo Nuevo. Es fin de 225 muy solo el estacionamiento. Los productos están más baratos que en otras tiendas pero batallas para encontrar las cosas están acomodadas diferente. Me encanta comprar chulululucos en estas tiendas. Pero, en general el personal es muy grosero y mal educado. La gerentilla una de lentes gordita es bien mal encarada parece que te hace un favor. Siempre surtido. Y por favor. Gracias por ver el video.